Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti. Es gratis. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma y así vas a poder recibir notificaciones de los nuevos episodios que son todos los jueves. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba podcast Entre Hermanas y arroba pitaya. Aquí en nuestro podcast vamos a hablar de temas que nos interesan a todos y siempre en un tono muy relajado y dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo estoy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi hermana y psicóloga favorita, Damaris, mejor conocida en este podcast como N o como Sister o como lo que sea. El punto es que aquí vamos a pasarla bien y vamos a platicar entre hermanas. ¿Cómo estás, N? Hola, hola. Buenas noches. Muy bien. Emocionada por este tema que vamos a tocar hoy. Buenas noches, dice ella, pero a lo mejor ustedes lo están escuchando de madrugada o muy temprano. Ay, sí, es cierto. La razón es que, bueno, qué bueno que lo dices porque la gente no sabe. Nosotros lo grabamos este podcast cuando tanto N como esta servidora pues tenemos el tiempo y realmente casi siempre es en las noches y las dos metidas en nuestro closet. Así que ya se imaginarán, pero lo importante es que lo escuchen a cualquier hora del día y que les funcione y que, bueno, puedan poner en práctica cualquier cosita que nosotras aquí con mucho cariño les les decimos. Este podcast de esta semana es prácticamente una petición mía hacia mi hermana después de haber visto un post que subió en sus redes sociales. Ojalá hayan tenido la oportunidad de verlo y de leer lo que ella escribió. Su Instagram es Instagram es arroba Damaris Jiménez Espinosa. En este post que ella puso en sus redes sociales se veía un refrigerador, se veía un traje de baño y también venía, estaba acompañado estas dos cosas con una nota que decía no tengo hambre. Repito, un refrigerador, un traje de baño y una nota no tengo hambre. Voy a empezar por preguntarte ¿por qué te nace esta idea? Obviamente venía acompañado de un mensaje pues muy, de verdad, a mí me encantó porque creo que inspira muchísimo a la gente que a veces decide no ponerse traje de baño a que lo haga. Pero a ti quiero preguntarte ¿de dónde salió esta idea de subir un post así? Mira, yo casi siempre cuando llegan estos tiempos, los tiempos de playa, ¿no? Empiezo a mirar muchísimos, muchísimos post ya de por sí, ¿no? Siempre es un, los estereotipos de cuerpo ya son una cosa en las redes sociales, pero siempre en este tiempo es cuando más miras ese tipo de cosas yo creo. Y lo peor de todo y lo que me llama la atención y lo que me inspiró a escribir ese post fue el hecho de que me di cuenta que mucha gente lo mira como saludable. Miré un post parecido que puso una chica, ella estaba explicando lo de su comida, lo de... Y miré los comentarios y me llamó mucho la atención que era como que, oh, wow, sí, o sea, no comes, dejas de comer, no comes en no sé cuántos días, nada más te tomas un ten todo el día y cosas así. Y sigo mirando y sigo mirando, o sea, durante las semanas, o sea, te digo porque pues obviamente ya estamos en, viene Spring Break, todo el mundo se quiere poner bikini y lo están haciendo, o sea, en las redes sociales especialmente aprovechan para enseñarte que, o para dejarte saber, ¿no? Y sabes que tú no te mereces poner un bikini porque estás así y así y así. Entonces, realmente lo que a mí me inspiró para hacer ese post fue el hecho de que la gente lo ve como algo saludable. Y la verdad no se me hace justo, no se me hace justo que pues que hagan sentir mal a las chicas diciéndoles como que, oh, tú sí puedes, tú no, y si lo quieres, esto es lo que tienes que hacer. Claro. Es que yo creo que un traje de baño en general, por muy mamazota que estés, por mucho trabajo en el gimnasio que hagas, pues siempre viene acompañado de cierta forma con alguna inseguridad, ¿no? Porque lamentablemente las revistas ahora mismo, las revistas, las redes sociales, como que nos bombardean demasiado, es demasiada información de lo que es, y estoy haciendo quotes, aunque no me los puedan ver, lo que es un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita estamos dejando el frío atrás, está comenzando a hacer calorcito, estamos guardando los suéteres, los suéteres, las chamarras, los pantalones y ahora nos estamos empezando a, qué sé yo, a vestir un poquito más cortitas, un poquito de ropa que enseña más cuerpo, y también, pues empezamos a sacar un poquito lo que ya mencioné, ¿no? Como que los complejos, porque nos damos cuenta que a lo mejor no tenemos el cuerpo que queríamos para el verano, no tenemos el cuerpo que tiene las personas que vemos en las redes sociales, lo que vemos en las revistas, incluso en, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, pero en las mismas revistas, o sea, hacen la revista completa de los peores cuerpos de playa, utilizando a los artistas, ¿sí me entiendes? O sea, no hay piedad, no hay piedad para juzgar lo que, los que editan, los editores, pues consideran que para ellos es un mal cuerpo de traje de baño, ¿no? No, y luego lo chistoso es que después de eso, no te pierdas el artículo de empoderamiento de la mujer, después de algo así, sí. A ver, ¿qué es en el bikini ready? Vamos a empezar por definir esa parte. Antes de decirte eso, quería hacer un comentario sobre lo que dijiste de que, ajá, o sea, ya llegó la temporada de enseñar un poquito más el cuerpo, ¿no? Y te quería decir que es verdad, es cuando más nos empezamos a dar cuenta de nuestros complejos, pero fíjate, Ale, lo que estamos representando de nosotros mismos cuando hacemos eso. Quiere decir que durante todo ese tiempo, mientras nosotras mismas nos mirábamos en el espejo, mientras nosotras éramos las que nos bañábamos y nos veíamos y veíamos las lonjas y veíamos la celulitis, no nos importaba, era como que, ah, nadie lo está mirando. Pero entonces llega el momento en el que tenemos que enseñar el cuerpo y entonces ahí sí nos da pena, ahí sí decimos, ay, no, esto no es lo que quería, híjole, se me fue todo el año. Realmente eso tiene tanto que ver, Ale, con el autoestima y el amor propio, ¿me entiendes? O sea, no es como que tú te puedes ver que tiene, pero cuando ya es de salir afuera y que la demás gente te vea, entonces te da pena y no puedes lucir tu cuerpo con amor y con autoridad. Eso yo creo que tiene una raíz completamente del amor propio y la autoaceptación, la verdad. Total. Porque no es posible, Ale, que mientras nadie te esté mirando, estás muy a gusto y no te importa, pero entonces llega esta temporada de bikini body y viene este tiempo y ya dices tú, ah, no, ¿sabes qué? No, ya me acordé que el cuerpo que he mirado todos los días no me gustaba. ¿Es realmente porque a ti no te gusta o porque te da miedo que la demás gente te critique? Porque si a ti no te gustara y tú te sintieras tan incómoda, entonces no te pudieras ver al espejo con ese cuerpo y no hacer nada desde mucho antes. Si lo estás haciendo en este momento, tres semanas, un mes antes de ir a la playa, quiere decir que no es 100% por ti. Y ahí, y desde ahí debemos de empezar. Y ahí es donde te tienes que dar cuenta que algo no está bien con toda tu estima porque te importa demasiado lo que la demás gente, gente piense. El bikini body, Ale, es una, es una, es un concepto que viene desde hace años, ¿no? Y lo venimos viendo desde hace años. Empieza obviamente en los meses de, ya que viene, ya que viene Spring Break, verano, y es básicamente lo que estamos, lo que hemos mirado, me imagino que también tú lo has mirado en las redes sociales, todas las chicas lo han mirado, es, te están vendiendo test, te están diciendo que comas esto, lo que no puedes comer, te están vendiendo rutinas de ejercicio para que en menos de un mes o si mucho un mes tengas el bikini body. ¿Y a qué me refiero? O sea, imagínate, Ale, tú que tienes la vida entera haciendo ejercicio, yo también, te están ofreciendo esto en un mes, con un té, te están diciendo, te están diciendo que motivarte es poner un bikini al lado de tu, de tu refrigerador con una nota que diga, no tengo hambre, y lo aceptamos, decimos, sí, está bien, esto, esto es completamente sano, pero yo te pido que, que, o sea, valores tu vida, y de verdad, o sea, cuando, cuando mires este tipo de cosas, realmente pienses, ¿vale la pena? O sea, estoy haciendo lo correcto por mi cuerpo, esto es lo que quiero para mi vida, esto es lo que quiero para estos meses de verano donde debe de ser súper rico salir en bikini, disfrutar, comer, tomar, hacer lo que tú quieras hacer, estarte restringiendo, estar con dolor de cabeza, estar queriéndote ver de cierta manera, no es saludable, no es bonito, y yo la verdad, yo, me da, obviamente me da coraje este tema, todo esto porque es súper aceptable ahorita, o sea, y lo vemos en todos lados, como tú dijiste, en las redes sociales, en las revistas, y todo el mundo lo acepta, y nosotros somos las principales consumidoras, y es como que, ay, no, sí, 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 a ver este té, en un mes voy a adelgazar quién sabe cuántas libras, y es muy triste, la verdad. Sí, 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 porque ahí es la parte de, pues, lo normal, ¿no? O sea, y también, o sea, ahorita estamos hablando de la parte de los trajes de baño y la parte del verano, pero cada vez que llega una temporada, pues nos bombardean a través de las redes sociales y de todos lados para que consumamos un producto, que consumamos algo, ¿no? Y obviamente, se van en el verano, pues como que atacan la vulnerabilidad del ser humano, ¿por qué? Porque siempre es contra nosotros mismos, o sea, no siempre estamos contentos con lo que somos, y entonces atacan con todas estas cosas de lo que tú mencionabas, de adelgazar y de la, 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 en poco tiempo para estar bikini ready, ¿no? Pero pues yo creo que eso es ya, pues, depende de uno, ¿no? O sea, de la decisión que tome de si lo quieres hacer en una semana, en un mes o en lo que sea, yo te digo sinceramente, eso no funciona. O sea, eso no funciona. Lo único que va a funcionar en ti va a ser la disciplina y desde mucho tiempo antes. En un mes, si lo quieres hacer de una manera saludable, jamás vas a llegar a lo mejor hasta donde tú quieres llegar. Es muy difícil esa parte, porque yo puedo, puedo entender que de repente una persona durante el otoño, el invierno, pues como que uno se tiende a descuidar probablemente porque, por una cosa o por la otra, y de repente quieren pues estar fit para el verano, para ponerse ese traje de baño de verano. A mí de lo que me gustaría muchísimo o en el, en lo que me gustaría entrar en, es en la parte de la autoestima, ¿no? Porque pues al final del día, eso que tú mencionaste, si tú no te aceptas o si tú te ves todos los días al espejo y te aceptas y de repente ve, viene alguien y te juzga y entonces ya lo que a ti te ha gustado durante todo, todos los días que estabas en tu casa, tiende a ya no gustarte porque alguien más te juzga, ahí está el problema y ahí es la parte que uno tiene que trabajar y uno tiene que, pues básicamente atacar, porque para mí, de verdad, o sea, un cuerpo de verano, un cuerpo para el traje de baño es, toda persona que se ponga un traje de baño ya tiene un cuerpo de traje de baño, o sea, en general, o sea, debemos aprender a aceptarnos como somos, o sea, no debemos para nada permitir que los demás juzguen nuestro cuerpo, juzguen lo que nos gusta, juzguen lo que no nos gusta, juzguen cómo nos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos, o sea, todas, todas, absolutamente todas las mujeres y todos los hombres tenemos inseguridades, de algo, de una u otra forma, algunas son inseguridades físicas, algunas son, pues de otro, de otra rama, ¿no? Pero, pero no debemos depender de los demás, debemos vivir nuestra vida, debemos jugar como nosotros queramos, yo me acuerdo una vez y yo creo que ya lo he contado en alguna, en alguna ocasión, porque te lo juro que para mí eso fue tan importante y yo me di cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Dije, qué estúpidos somos el resto y qué feliz es esta persona. Estaba manejando yo hace años ya, aquí en Miami, y de repente había mucho tráfico y de repente escucho muchos carros pitando, pi, 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 así, pero feo, así, pero era como en un tono de burla, ¿no? Y gritos y lo que sea, entonces yo dije, ¿qué está pasando? Entonces me asomo y veo a esta mujer caminando, ¿eh? Era una persona, una señora como de unos 60 años por ahí, con una faldita súper cortita, con unos tacones, con una así súper pintada, así, ella se sentía la más bella del lugar, te lo juro. Entonces todo el mundo se estaba pitando en tono de burla, pero entre más le pitaban y entre más le hablaban y más le gritaban, más su ego se elevaba, porque sabía que estaba llamando la atención. Entonces yo dije, bueno, mientras toda la bola aquí de idiotas están burlando de ella, ella lo que está haciendo es elevando su ego y así es, o sea, realmente dije yo, o sea, qué tontos somos, ¿no? O sea, qué tontos somos de burlarnos de alguien y ella es feliz, ella es feliz como está por algo, se puso lo que se puso, o sea, no permitas que nadie dicte cómo tú te tienes que ver y cómo tú tienes que sentirte. Y para mí eso, te digo, o sea, este tema era bien importante por eso, porque es que no debemos permitir que absolutamente nadie, pues, diga lo que tenemos que ponernos y lo que no nos tenemos que poner, que nos diga cuándo es un cuerpo de verano y cuándo no, cuándo es un cuerpo para traje de baño y cuál no es un cuerpo para traje de baño. Si tenemos estrigas, si tenemos celulitis, si tenemos lonjitas, si no la tenemos, si estamos muy flacas, si estamos muy planas, si estamos muy chichonas o si no tenemos, ¿cuál es el problema? De verdad, o sea, tenemos que aprender a aceptarnos, porque es que de otra forma hay gente que se mata en el gimnasio y termina nunca aceptándose y termina poniéndose un traje de baño con inseguridades y puede lucir que es un tremendo cuerpo, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser en nosotros, ¿no crees? Más allá que un físico, que un té o que cualquier cosa que nos vendan. Exactamente, el trabajo es 100% amor propio, autoestima, y la cosa con la operación, ya me acordé de lo que quería decir ahorita que se me fue, la operación bikini o el bikini body, la temporada, es eso, es que nos dividen a las mujeres, o sea, es como que ustedes sí y ustedes no. Ya nada más por ahí, imagínate tú, y creo que esto lo puse, lo comenté en mi post en mi Instagram, es ya nada más ahí nos están separando y nos están diciendo, mira Damaris, tú sí, tú Alejandra no, tú sí, tú no, y si ya eres una persona con un autoestimo baja, con complejos, te puedes imaginar cómo eso te va a pegar, entonces, y más porque las imágenes que vemos son como tú lo acabas de decir, o sea, puede ser la mujer que a lo mejor te la pasa en el gimnasio, pero aún así no vas a poder comparar tu cuerpo con las imágenes que te ponen en las redes sociales o con las fotos editadas de una revista, ¿me entiendes? O que te dicen que, y que miras las piernas y son perfectas, vamos a empezar por la celulitis, que yo la otra vez de hecho estaba hablando también de eso en las redes sociales, alguien me puso, ay, pero lo que quiero saber es cómo le haces para no tener celulitis, y le puse yo, no, yo tengo celulitis, a lo mejor no sé, no sé si no se me ven en los videos, mi cámara está muy chafa, pero yo tengo celulitis, o sea, es algo que nunca he podido dejar de tener, tenía más, por supuesto, antes de hacer ejercicio, pero celulitis es algo que nunca he dejado de tener, y la gente no entiende que no tiene nada que ver con el ejercicio, si me entiendes, hay muchas cuestiones, mis hormonas, yo siempre he tenido problemas hormonales, se me notan en mi caída de cabello y en muchas otras cosas, pero bueno, ese es punto y aparte, pero el punto es que todas tenemos defectos, y cuando nos comparamos, aunque sea una persona que hace muchísimo ejercicio, te comparas con esos bikini bodies que ya están ready, aparentemente, y todavía te queda chiquita, es como que híjole, pues no, no llegué, ¿no? Y ahora me puedo imaginar para esas personas que a lo mejor son gorditas, o que tienen esto, que tienen lo otro, y de verdad no se me hace justo, o sea, no se me hace justo que escuchemos esto y que dejemos que alguien nos dicte, o sea, que nos dicte como que, ay, ¿sabes qué? Tú sí tienes derecho y tú no, porque también Alejandra, el traje de baño también es por comodidad, mucho por comodidad, estás en la playa, a veces es muy rico estar libre, o sea, tener tu cuerpo, exponer tu cuerpo, estar a gusto, meterte a la playa, yo acabo de ir a la playa este fin de semana, pensé que iba a estar más frío y no me llevé bikini, y te lo juro que le comenté a mi esposo, le dije, fíjate que no me traje bikini, pero me siento incómoda, trae unos shorts que se me pegaban todo, me dio más frío porque la camisa se me mojó toda, nunca lo había pensado así, pero dije yo, mira, los bikinis hasta por comodidad, la verdad, o sea, te des mucho mejor, yo hasta a mi hijo le digo, hasta a Eduardo le digo, quítate la camisa para que no te dé tanto frío, ¿sí me entienden? Entonces, eso es algo que es por comodidad, tenemos derecho, como siempre les digo, a poner lo que nos dé la gana, y no debemos dejar que nadie, nadie, nadie dicte lo que nos podemos poner, o lo que no nos podemos poner, no es justo, y no debemos de permitirlo. O sea, no debemos ser esclavos realmente de lo que los demás piensen de nosotros, yo siempre, yo te juro, esto siempre se lo digo a Mateo, le digo, lo que los demás piensen de ti es su problema, o sea, es su problema, papi, yo le digo, o sea, si ellos quieren pensar bien, o quieren pensar mal, eso a ti no te, o sea, no te incumbe, eso ya para ti, ya, lo que tú hagas, hazlo con el corazón, y hazlo bien, y hazlo porque quieres, y ya lo que los demás piensen, pues ya, haya ellos, ¿no? Y es básicamente esto, o sea, lo que acabas de mencionar me dio hasta tristeza, te lo prometo, del traje de baño, que es verdad, o sea, tú ves a muchas personas en la playa que no usan traje de baño, ¿tú crees que es porque no quieren? Claro que no, es porque no quieren ser juzgados, y eso es bien fuerte, y es bien triste, porque no deberíamos vivir a la expectativa de los demás, o a lo que los demás piensen de nosotros, yo creo que, ay, no sé, a mí este tema de los trajes de baño, del cuerpo, me da mucha tristeza, yo sé que mucha gente puede estar pensando aquí, que nos está escuchando en, ah, claro, o sea, ustedes hablan porque son delgadas, o porque hacen ejercicio, porque tienen un buen cuerpo, pero la realidad es que uno nunca está, no estamos como que exentos a ser blanco de críticas, ¿sí me entiendes? Exactamente. No estás tú, porque, porque la verdad, o sea, de por sí es muy difícil sentirse ya uno cómodo en su propia piel, y mucho más cuando estamos como que expuestos a tantas imágenes N, o sea, tanto en revistas como en las redes sociales de mujeres que son altas, delgadas, con trajes de baños espectaculares, o sea, entonces, lo principal yo creo de este tema debe ser el hecho de que no te compares con nadie más, o sea, no, es importante no sentir que tú tienes que tener el cuerpo del traje de baño de la que ves en las redes sociales, no, o de la que ves en las revistas, no, o que tienes que tener un no, porque eso también, o sea, lo venimos escuchando, yo no sé si tú te acuerdas desde chiquitas, el cuerpo perfecto, 90-60-90, eso es casi que lo más loco del mundo, o sea, lo más loco del mundo, un 90-60-90 es de locos, de verdad, entonces, crecer como que con esa idea de que ese es un cuerpo perfecto, pues estamos muy mal, el cuerpo perfecto es el que tú tienes, en el que tú te sientes cómoda, no tiene que ser, como ya lo mencioné, un 90-60-90, el cuerpo perfecto es aquel que tú sacas a lucir sin complejo, eso es lo más bonito para mí, o sea, sacar un cuerpo a lucir sin complejo y que te valga lo que los demás sigan, mira, te lo juro, o sea, eso es bonito de ver, a mí me encanta ver, te lo prometo, mujeres en la playa, sí, que las veo y yo digo, Dios mío, o sea, es bonito ver a gente segura, es bien, a mí me encanta, digo yo, coño, o sea, ya quisieran muchas mujeres que se matan en el gimnasio tener la seguridad, que tienen estas mujeres que se ponen traje de baño y que se sienten y que se ve que se sienten lindas, ¿sí me entiendes? Que para mí eso es lo más importante, lo que opina el resto del mundo, si el resto del mundo piensa que no te ves linda, da igual, si tú te sientes linda y te sientes bien y te sientes cómoda y la estás pasando bien en una playa, porque las playas y las piscinas son para usar traje de baño y vamos a ser sinceros, como ya lo dijiste tú, entonces, que te valga lo que diga el resto, ¿no? Y Ale, quiero aprovechar para darles un tip a las chicas que nos están escuchando, ojalá les sirva, porque tengo muchas clientas que esto que les voy a comentar les ha servido muchísimo, yo normalmente cuando trabajo con una chica que está teniendo ese tipo de problema, me gusta hacer un ejercicio con ella y yo lo hago conmigo mismo, porque tú, Ale, tú bien lo acabas de decir, puedes tener no tan mal cuerpo, porque yo no creo que tenga un demasiado, demasiado buen cuerpo, pero me siento bien, es a donde quiero ir. Aprendí a hacer esto, que les voy a comentar y háganlo en su casa también ustedes, a separar mi cuerpo de mi persona, ¿y a qué voy con esto? Esto es un ejercicio que les digo, hago con las chicas, yo les digo, ok, a lo mejor tú piensas que tu cuerpo está flácido, que tu cuerpo esto, que eso es tu cuerpo, como mujer, ¿a ti cómo te gustaría ser? No saben cómo me cambió la vida esto y cómo le ha cambiado la vida a muchas chicas y las mis clientas que me están escuchando y que he trabajado con ellas en esto, saben que es verdad. Entonces me dicen, ¿pero cómo? Les digo yo, sí, o sea, tu cuerpo está así, como tú quieras, pero tú, tu personalidad, no tiene nada que ver con el cuerpo que tienes. Entonces si tú dices, yo soy sexy, me siento bien, yo soy una mujer atractiva, soy una mujer segura de mí misma, soy una mujer que puedo tener a cualquier hombre que quiera, soy una mujer realizada, soy eso, soy lo otro, soy una mujer suma, 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 sumamente segura de mí misma y mi cuerpo es este. O sea, te separas de tu cuerpo y empiezas a actuar conforme a tu persona. ¿Y a qué voy con esto? Porque no somos nuestro cuerpo, no somos nuestro cuerpo. Y puedes ser la mujer más buenota del mundo, esa no eres la persona que eres. Y qué bueno que seas la mujer más buenota del mundo, pero empiezas a hablar y tu actitud y créeme que tu hermosura y tu belleza y tu buen cuerpo se va por la basura. Y esto también va para las chicas que sienten que no tienen el mejor cuerpo. Probablemente sí, no tengas el mejor cuerpo que tienes, hay cuerpos buenos, hay cuerpos muy bonitos, hay cuerpos no muy bonitos, ¿qué importa? Una vez empiezas a hablar y tu actitud empieza a salir, te juro que ese cuerpo se va por la basura. Así como un buen cuerpo con actitud se va por la basura. Traten este ejercicio en su casa. Hay una frase N que yo no sé, o sea, está bien probablemente tonta, pero no sé si es mexicana o donde, pero dice, verbo mata carita, ¿no? Pues en este caso es prácticamente lo que tú acabas de mencionar, o sea, cerebro mata completamente lo que tenemos en nuestro, o sea, lo que somos mata completamente lo que vemos en nuestro exterior. Nuestra actitud, dale nuestro carácter. Y fue lo que tú acabas de comentar, o sea, que dices cuando miras gente a la playa que dices, tú hijo, o sea, ya quisiera yo esa seguridad. A mí también me llegó a pasar eso, Ale. Y yo también, yo decía, oye, pero pues si no estoy tan tirada a la basura, o sea, ¿por qué no me siento? Y hagan este ejercicio, de verdad les cambia la vida y el bikini y esto, agárrense un bonito bikini a lo que ustedes digan, o sea, que se sientan cómodas, que digan, mira, me lo puedo poner. Pero sepárense de eso, porque vuelvo y les repito, así tengas el mejor cuerpo, no eres ese cuerpo. Así tengas el peor cuerpo, a lo mejor un cuerpo más o menos, un cuerpo mediano, no eres ese cuerpo, eres tu actitud y eres la, la, de verdad, o sea, la persona que eres, tu carácter, lo que dices, cómo te mueves, tu body language, o sea, tu, 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 sí, tu body language. Personalidad, ajá. O sea, todo lo que te define a ti como ser humano. Lo acabas de decir perfectamente, Ale. Todas esas cualidades que te definen a ti como ser humano. Bueno, apúntalas, haz una lista, di, sabes que yo soy sexy, soy una mujer segura, soy atractiva, soy poderosa. Y si eso no va con el bikini body, porque esa gente, ¿saben por qué no lo miran? Porque esa gente nada más está mirando el físico, lamentablemente. Y eso es muy triste, y eso es muy triste y no es lo que queremos tampoco, ese no es el ejemplo que queremos dar. Quiero hacer un paréntesis rapidito, me quiero regresar a lo que estabas diciendo ahorita tú de la ropa, Ale. El verano pasado, invitamos a unos amiguitos de mi hijo aquí a la alberca. Algo que me dio mucha, mucha tristeza fue esto. Se estaban todos los niños quitando la ropa, mi hijo, yo creo que hasta los calzones se quitó, bueno, aquí se estaban aventando todos a la playa. A la playa, a la alberca, perdón. Y ese niño se quedó con la camiseta, con todo, y yo no lo quería hacer sentir incómodo, entonces me imaginé, porque obviamente no estoy tonta, pero los niños sí le estaban diciendo, como que, de hecho mi hijo le dijo, si quieres te presto unos shorts, porque pues Eduardo tiene shorts para meterse a la alberca, y le dije yo, no, él tiene en su maleta, Eduardo, le dije a mi hijo, ya vete tú a la alberca, porque sabía que le iban a estar diciendo, métete, 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 y pues él se veía incómodo, ¿no? Entonces yo le dije, le digo, ¿todo bien? Que no sé qué, me dijo, sí, 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 es que dijo, es que sí me siento cómodo, pero tengo una camisota, una camisota, y este, y ya, yo les pedí a los niños, nada más eran tres, y él, y les pedí que ya lo dejaran en paz, que lo dejaran meterse así. Después, cuando su mamá llegó, le comenté, le dije yo, busquen la ropa del niño, le dije, era mentira que traía algo, eso nada más lo dije para que no le estuvieran molestando, y le dije, le dije, busquen la ropa del niño y no mire ropa para meterse a la alberca, y me dijo, no, dijo, es que no, no le pongo porque a él no le gusta, y dijo, es que acá tiene un complejo, estamos hablando de un niño de seis años, seis años, y este es su complejo, no, no, escúchame, y ese es el complejo del niño, ese es que tiene un complejo, y pues ya, ya lo puse a dieta, porque es que hasta celulitis, hasta celulitis tienen la panza, y pues todos en la casa le dicen, le dan carrilla, bueno, no sepan lo que es carrilla, pero cómo podemos decir eso, se burlan de él, se burlan de él en la casa, y yo como que, obviamente, no me metí, no quise hablar, le podía haber dicho cuatro cosas, pero dije, ok, o treinta, pero eso me da mucho coraje, y de esto nace este tipo de cosas. Claro, porque es que es justamente lo que acabas de decir, ahí nace todo esto, ahí nacen todos nuestros complejos, empezando tristemente por la familia, o sea, que tú tienes que estarle diciendo a un niño de seis años, para empezar, un niño de seis años es tu responsabilidad, no se hace de comer solo, es lo que te voy a decir, lo que ese niño come es tu responsabilidad, así que el problema lo tienes tú como papá, y te lo digo con, yo detesto cuando la gente dice esto, con todo el respeto del mundo, pero es que así es, o sea, te lo digo con respeto, pero si tu hijo o tu hija tiene un problema de sobrepeso, y no es por alguna cosa, por enfermedad o lo que sea, es tu culpa, desafortunadamente es tu culpa, fíjate, fíjate que le estás dando de comer, fíjate si ya estás saliendo a caminar, a correr o a jugar, fíjate si no está todo el tiempo en el teléfono, en el iPad o viendo la televisión, o sea, son un montón de cosas, pero bueno, eso ya es punto y aparte, pero ahí empiezan los problemas, N, ahí es lo que te decía, ahí empiezan los problemas de que uno crece, que si el 90, 60, 90, que si entonces el pantalón ya no te cierra y está subiendo de peso, que si entonces a todo esto que uno escucha en el hogar, agrégale las revistas que sacan los 50 cuerpos más espectaculares del entretenimiento, las peores fotos de los famosos en traje de baño, ahora con las redes sociales, o sea, en general, el mundo es, se los voy a poner así de fácil, el mundo es tan y tan y tan difícil por sí solo como para agobiarnos sinceramente en si al que está al lado mío le gusta o no, cómo me veo en traje de baño, eso es así de fácil, o sea, que te importe nada lo que los demás opinen, si tú te sientes bien o si tú te sientes cómoda o si no, porque es que es verdad, o sea, puede ser que a lo mejor no te sientas 100% cómoda, pero eso no tiene que ser un limitante para poder ir a la playa y ponerte el traje de baño que te da la gana. Pero creo que es importante, perdón que te interrumpa, creo que es importante que analicen por qué no se sienten cómodos, obviamente, o sea, yo también respeto, si es alguien que define, por ejemplo, que alguien venga y me diga, no, es que yo no me siento cómoda enseñando mi cuerpo, por ejemplo, obviamente esa gente es como que, ah, claro, pues no te pongas si no quieres, pero esto es más analiza por qué no te gusta, porque yo conozco gente, Ale, que conozco, tú también la conoces, pero no voy a decir su nombre ahorita, que ella legítimamente es como que, no, es que no me siento cómoda enseñando mis piernas, o sea, pero no porque se sienta fea o nada, es porque por ella, pues no quiere enseñar sus pechos, sus pompis, no sé. Ah, no, claro, 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 es que estamos hablando de personalidades, estamos hablando de que ahorita estamos prácticamente enfocadas en aquellas personas que sí tienen el deseo de hacerlo, porque yo, por ejemplo, yo te la voy a mencionar, no sé si es la misma persona, pero es mi hermana Cintia, yo tengo una hermana, ah, pues mi hermana Cintia, Cintia, le puedes poner el traje de baño más hermoso frente a ella y no le gusta, y no le gusta, y tiene un cuerpo, o sea, tiene cuatro plebes, y tiene un cuerpazo, y no le gusta, y no le gusta, y punto, y se acabó, o sea, no hay forma, a ella le gustan los chocitos o los completos, entonces ya eso viene en la personalidad, pero no permitas, si tú te quieres poner un traje de baño de dos piezas, no permita, o de dos piezas, o de una pieza, o topless, o como te dé la gana, no permitas, no hacerlo, porque tienes miedo a ser juzgada, eso es a lo que yo me refiero, y estamos hablando específicamente en los trajes de baño, pero también ahí aplica la ropa y la forma de vestirnos, si me entiendes que muchas veces no nos ponemos lo que nos queremos poner, porque, ay, no, que van a decir, ay, no, que si se me ve la celulitis, ay, que si se me ve las estrellas, a mí me choca, yo tengo estrellas por todos lados, este, y desde los 16 años yo tengo estrellas, de hecho, y yo, al principio, yo siempre trataba como que de que no se me vieran, ¿no? Entonces, hoy en día, para mí está normal, te lo prometo, o sea, como que yo aprendí a aceptarlas, y como que, pues, tengo, y no pasa nada, o sea, no es el fin del mundo, tengo estrellas, whatevs, como dice mi sobrina, o sea, o sea, este, literalmente, pues, ya es, son parte de mí, y no, y no pasa nada, no soy ni la primera, ni la última persona en este mundo que tiene estrellas, o que va a tener estrellas, tengo celulitis, así como me ven a mí, que mucha gente dice que estoy muy flaca, tengo celulitis también, la celulitis es parte de uno, yo creo, ¿no? O sea, de la mayoría, de hecho, yo creo que es más raro encontrar mujeres sin celulitis que mujeres con celulitis, entonces, el hecho de que uno no ande, no sé cómo uno se tenga que poner para estarle enseñando, ¿no? O sea, para enseñar la celulitis, pero no hay cuerpos perfectos, y la persona que tenga, que tiene el cuerpo perfecto, les aseguro que se ha matado trabajándolo, así que hay que respetarla también. Exactamente, y yo creo que es bien importante que mencionemos que en la operación bikini, o el bikini body, la temporada de este bikini body, ha sido bien impulsada por la publicidad y cosas. Sí, total. Para vender algo la mayoría del tiempo, para otra vez, como les dije, para dividirnos como mujeres, pero sobre todo para decirnos qué se espera de nosotras como mujeres. Y yo creo que nada más con eso tenemos que decir no y poner un alto, porque como siempre se los digo, siempre se los digo en mis redes sociales, no podemos permitir que nadie, nadie, nadie nos venga a decir cómo debemos de ser o quiénes debemos de ser como mujeres. Entonces, con eso, y les pido de verdad a las chicas que me están escuchando que hagan el ejercicio que les expliqué hace rato y me manden un mensaje a mi Instagram y me escriban y me digan cómo les funcionó, porque yo estoy segura que les va a servir de maravilla. Y en un momento en el que ustedes empiecen a hacer eso, en dividir el cuerpo con la persona, te vas a dar cuenta que tienes muchísimas cualidades. Y esto va incluso también para las chicas que tienen buen cuerpo, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver con cuerpazo, con feo cuerpo, no. Estoy hablando en general. Estamos hablando de la inseguridad en eso. Porque estoy hablando de la inseguridad. Y a lo mejor eres una chica que dices, tú, híjole, o sea, tengo un buen cuerpo, hice eso, hago lo otro, pero no me atrevo porque me da vergüenza. Siento que soy insegura. Siento que no soy sexy. Siento que esto, no, pues no lo sientas. Mejor haz afirmaciones y, ¿sabes qué? Soy una mujer bien sexy. Y como ya no voy a volver a repetir, ya parezco disco rayado. No, pero lo que les expliqué. No, es que esas son las cosas, N, que hay que repetir y repetir y repetir. De verdad, es una afirmación que tú tienes que hacer constantemente. O sea, lo está diciendo N ahorita, repetida a veces en este podcast. Pero tú que nos estás escuchando lo tienes que hacer todos los días en tu casa. Así como normalmente nos juzgamos, porque somos muy buenos juzgándonos. Y diciendo, ay, este no se me ve bien. No, de repente, aguántate la boca, de verdad, cuando te pongas cualquier ropa y en vez de decir, no se me ve bien, me gusta como se me ve, me gusta como se me ve. Y se va creando, N, en tu cabeza, se va haciendo una costumbre. Porque desafortunadamente estamos más acostumbrados a juzgarnos que a complementarnos, ¿se dice? ¿No? Que a darnos un complemento. Sí, que a darnos un complemento o una palmadita en la espalda que diga, oye, sí puedes. Sí, o sea, por eso te digo, sí es bueno que lo repitas cien veces, porque cien veces hay que decirlo. Pero más allá de crear como que una, que te lo vayas creyendo, que por supuesto que funciona, es eso, o sea, que aprendamos a separar la persona de quienes somos. Y la verdad es que eso está bien cool, porque nada más otra vez otro paréntesis chiquito, hay veces que hasta te quedas como que, ay, o sea, tengo, soy de cierta manera que a lo mejor no va con mi cuerpo. O con mi, o con este cuerpo que Dios me dio, ¿sí me entiendes? Pero muchas cosas, muchas maneras de ser, muchas caras, muchas a, no sé a personalidad. Entonces, les digo, hagan ese ejercicio, separen el cuerpo de la persona que ustedes son, y la verdad que van a tener muy, muy buenos resultados. Siento yo que esto les puede ayudar muchísimo más que la operación bikini, o ponerse como locas a comprar té y a dietas y lo otro. Pero esto, la seguridad, el auto autoestima, el amor propio, los puede ayudar más que cualquier té y que cualquier otra cosa que les vendan por ahí. Totalmente, 100%, o sea, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Acuérdense que todo lo que, pues tristemente vemos así como que te ayuda a bajar de peso momentáneamente, o de un día para el otro, pues te ayudará a lo mejor un poquito. Pero yo siento que no es saludable, ¿sí me entiendes? O sea, no puede ser recomendado. Hay que trabajar el cuerpo de uno poco a poquito, y lo que dicen es, más allá de trabajar tu cuerpo, hay que trabajar la mente. Porque puedes vivirte todo el día en el gimnasio, que si no tienes una mente trabajada y una mente saludable, jamás vas a estar conforme contigo mismo. Nunca vas a estar contento. Vas a llegar al peso que quieres, vas a tener el cuerpo que creíste que querías y siempre vas a estar en busca de más. Por eso es importante aceptarse como uno es primero. Lo que dice N, o sea, encontrar cuáles son todas estas cualidades que te hacen único, que te hacen espectacular, que te hacen un gran ser humano, que te hacen, que puedes aportar a los demás de una forma bonita para que se queden con un buen sabor de boca de tu persona. Eso es lo que hay que trabajar. Mira, si lo trabajas, si trabajas tu mente antes que tu cuerpo, te prometo que te vas a poder meter en cualquier traje de baño en este verano, que te vas a ver guapísima, porque te va a importar tres carajos lo que piensan los demás. Vas a estar feliz con tu cuerpo, vas a estar feliz con lo que eres, y vas a estar feliz siempre. No solamente en el verano, ¿no? Exactamente, tú lo acabas de decir, qué buen comentario, vas a estar feliz siempre, como sea que, como sea realmente que andes vestida, vas a estar a gusto, te vas a sentir cómoda porque vas a saber que eres merecedora, ¿no? De traer lo que sea que traigas puesto, o sea, porque ahora sí lo tenemos que poner, porque con esto del bikini body parece que alguna gente es merecedora y otra no, ¿no? De usar ciertas cosas, pero ya en serio, yo sí creo, Ale, que después de escuchar este podcast, y de verdad, por favor, si les gusta y sienten que hay alguien de su familia, alguna amiga, enemiga, quien sea, que ustedes crean que le pueda ayudar, por favor, compártanlo, porque pues esta información, para mí al menos es bien, bueno, para nosotras, es bien importante que más chicas lo escuchen, o sea, que sepan esto y que no se maten este verano, y que no se quieran matar en dos meses adelgazando y la pasen bien, y pues encuentren ese amor propio, esa personalidad para lucir un bikini realmente. Totalmente. Recuerden que no hay cuerpos perfectos, no hay mujeres que no puedan usar un bikini porque los demás piensan. Recuerda que sí puedes usar un traje de baño cuando te dé la gana, solamente, nada, asegúrate de cuando lo hagas, hazlo con una sonrisa, hazlo feliz, hazlo sin esperar ni un, ni que alguien te diga qué bonita te ves, ni qué fea te ves, ni que qué alta, ni qué flaca, ni qué gorda, no. O sea, vístete para ti, complácete a ti, todos y cada uno de los días de tu vida. Esto es Entre Hermanas, gracias por acompañarnos, recuerden compartir, como dijo N, compartir esta información con alguien, de todo lo que hablamos, absorbe lo que te funciona, aplica las cosas que crees tú que te van a venir bien en tu vida, y desecha todo lo que no, lo que no te funcione. Gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast entre hermanas, arroba pitaya, y suscríbanse. Y también si quieren, ya que andan aquí por estos rumbos, pues también déjanos un comentario y unas estrellitas. Les mandamos besos a todos, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.